8, oh, Barbie, venga, Sammy, venga, Barbie, ah, nice, radical, venga, Barbie, ah, footwork, 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 trabaja con los pies, oh, ah, cambiando a nivel, oh, eso se trata, sube y baja, ah, nice, 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 Barbie, ah, venga, jajaja, 7, venga, venga, pequeño, 7, oh, ah, show it, ah, nice, venga, me encanta, supanos, ah, ah, bravo, venga, oh, 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 awas, ah, oh, venga, 7, oh, 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 venga, mérida, el águila, venga, yuca, ah, venga, oh, oh, yes, oh, oh, venga, acha la pizza! ¡Como contesta! ¡Venga, se lo viste! ¡Oh! ¡Nice! Último round, Radical Termina Xolobeat Radical Effect, Efectos Radicales Radical Escuela Radical Style Tultitlan, Estado de México ¡Oh! 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 ¡Checa! ¡Ah! ¡Burn! ¡Como contesta! ¡Oh! 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 ¡Nice! ¡Venga, Peters a la casa! ¡Cómo contesta! ¡Ah! ¡Eso! ¡Venga! ¡Fresco! ¡Oh! Venga ¡Uh! 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 ¡Ah! Venga, venga! Venga, de eso se trata Eso Nice, nice, nice Tres, dos, uno Venga, Radical Bani, Mafia y Panda contra Azkan Rockers Súmen